Regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas si te dabas pa' mi vida Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú, ¿qué me has dado? Corpézame el corazón para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida golpeando mi corazón Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón Pero tú